Un día como hoy, hace 40 años, se inscribían nuevas páginas de la historia grande de la Argentina, en la cual nuestros héroes y heroínas, con valor y patriotismo, recuperaron la efectiva soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Tras 149 años de ocupación británica en nuestro territorio, en 1982 daba inicio el conflicto del Atlántico Sur. Lo siento, la primera vez que parte de nuestro suelo fue escenario del uso de las fuerzas con distinta legitimidad cada uno de ellos. El 3 de enero de 1833, el Reino Unido, en completa violación al derecho internacional de la época, atentaba contra la integridad territorial de un joven Estado independiente con el que mantenía relaciones de amistad. Así, el Reino Unido expulsó violentamente a las autoridades y población argentina que pacíficamente residían las Islas. Un hecho del cual nuestra Nación nunca consistió y desde el primer momento protestó ante la prepotencia colonial británica. Dando inicio, entonces, a un reclamo imprescindible y a un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, como es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre la totalidad de nuestros territorios. Destacando, sí, el firme compromiso de la sociedad fue ir en su conjunto a cuatro décadas de la gesta de Malvinas, estamos aquí convocados para reconocer a quienes hicieron el sacrificio máximo por nuestra patria y que hoy se dirigen como sentinelas de la Nación en nuestras tierras y nuestros mares. A quienes con valor, heroísmo y patriotismo combatieron por nuestra integridad territorial. Quienes a lo largo de todos estos años se destacan por el invalorable aporte que han realizado y continúan realizando día tras día en pos de la causa Malvinas. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifiesta una vez más su firme e inquebrantable compromiso en la reafirmación de los irrenunciables y legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandris del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes que forman parte del departamento Islas del Atlántico Sur. De este modo, damos por mal inicio al acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Decide esta ceremonia el señor gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, profesor Gustavo Melella, junto al señor presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, veterano de Guerra de Malvinas, Conrado Zamora. La señora ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Bisotti. El señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, licenciado Daniel Filmus. La señora vicegobernadora y presidente del Poder Legislativo Provincial, Mónica Urquiza. El señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Javier Darío Musnick. El señor intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Voto. Nos acompaña también el señor gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. El señor intendente de la ciudad de Toluín, Daniel Harrington. El delegado del Estado Mayor General del Ejército Argentino en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, coronel Mariano Walter Lairlab. Asimismo, destacamos la presencia de los veteranos de la Guerra de Malvinas de nuestra provincia y veteranos que nos visitan de distintos puntos de la República Argentina. Familiares de los caídos en las Islas Malvinas. Senadores nacionales por la provincia de Tierra del Fuego. Senadores nacionales de las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy y Mendoza. Diputados nacionales de la provincia de Tierra del Fuego. Diputados nacionales que nos visitan de otras provincias. Jueces del Superior Tribunal de Justicia. Legisladores provinciales. Ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Provincial. Autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Reparticiones Nacionales. Secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial. Funcionarios de gabinetes de provincias invitadas. Como así también, agradecemos a ministros y jueces de cortes y superiores tribunales de justicia de las provincias argentinas. Integrantes del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas. Integrantes de Herederos de Malvinas. Integrantes del Palazur, perdón. Señores concejales de Ushuaia. Señores concejales de Tolwin. Señores concejales de la ciudad de Río Grande. Jefes de las reparticiones militares de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional y con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Autoridades de entes autárticos y reparticiones nacionales en la provincia. Señores jueces federales y funcionarios del Poder Judicial de la provincia. Secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Municipal. Exgobernadores constitucionales. Autoridades de otras provincias que nos visitan. Representantes de TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Autoridades consulares. Señores representantes de gremios y sindicatos. Autoridades del Distrito Total Energies. Autoridades e integrantes de las cámaras de la provincia. Antiguos pobladores. Invitados especiales. Vecinos de la ciudad de Ushuaia. También agradecemos por supuesto a las banderas de ceremonia que nos están acompañando. Medios de comunicación. Señoras, señores. En la primera fila donde se encuentran formados los héroes y heroínas de Guerra de Malvinas. Hay un espacio vacío. Lo vemos allí entre el veterano de Guerra de Malvinas Chamorro y la veterana de Guerra de Malvinas, Mariana Zoneira. Eso es un homenaje a aquellos veteranos y veteranas que ya no están entre nosotros. Aquellos que cayeron en el conflicto del Atlántico Sur. Pero también es el homenaje a quienes fallecieron con posterioridad. Es nuestro aplauso en esta apertura a cada uno de estos héroes y heroínas del conflicto de 1982. Destacamos la presencia de los abanderados y escoltas de todas las instituciones educativas de la ciudad de Ushuaia que hoy portan nuestras enseñas nacional y provincial. Como así también agradecemos el acompañamiento de los abanderados y escoltas de las fuerzas armadas y de seguridad que hoy se encuentran presentes. Agradecemos también los distintos saludos protocolares. Tenemos aquí dos de ellos. Uno desde el Ministerio de Seguridad, el primer comandante de Región Séptima de Gendarmería Nacional, Ricardo Sánchez, comandante mayor. Se dirige al presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, el veterano de Guerra de Malvinas, Conrado Zamora. En el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A los fines de hacerles llegar un sentido y sentido de reconocimiento para quienes lucharon y lograron sobrevivir. Para aquellos que cumplieron el mandato de hasta perder la vida y a sus familias que siguen la causa y que conviven con el dolor de la ausencia. Firma Ricardo Sánchez, comandante mayor. La familia Torres, que desea sumarse al renovado reconocimiento a todos los excombatientes de Malvinas, quienes están y los que se han ido. Hacen referencia al espacio Pensar Malvinas, que este 2022 cumple 10 años. Está funcionando en lo que era la antigua Casa Torres. Y eso, dicen en su nota, nos llena de orgullo y nos obliga a hacerles llegar un saludo más personalizado con el compromiso de hacer conocer vuestra tarea, difundiendo la causa y el reclamo de soberanía sobre las islas. Queremos destacar también, nos acaban de informar, que se encuentran presentes expresos políticos de la República Argentina que quieren rendir homenaje también a nuestros héroes de Malvinas. Seguidamente, con los acordes de la banda musical del área naval austral y con un fuerte aplauso, recibiremos a las banderas de ceremonias de la Asociación Civil Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. La bandera nacional es portada por el veterano de guerra de Malvinas, Ángel Bernardo Páez. Acompañado por los escoltas, veterano de guerra de Malvinas, Luis Arejona y el veterano de guerra de Malvinas, Juan Carlos Spinelli. La bandera de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es portada por el veterano de guerra de Malvinas, Nicacio Sandoval y sus escoltas, veterano de guerra de Malvinas, Norberto Catá y veterano de guerra de Malvinas, Roberto Ricci. El estandarte del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia es portado por los hijos de los veteranos de la guerra de Malvinas. Ellos son Jonathan Bonetti, Carlos Arejona, Emiliano Ábalos y Agustina Cafferata. Luego de este momento se procederá al izamiento del pabellón nacional donado por los veteranos de guerra de la Prefectura Naval Argentina. Este pabellón fue trasladado anoche como inicio de la vigilia por Malvinas desde la sede de la Prefectura Naval Ushuaia, haciendo un alto en la antigua iglesia de la ciudad donde se realizó su bendición y luego continuó su camino hasta esta plaza. El pabellón flameará en el mástil que lleva el nombre de Puerto Argentino durante los próximos meses. Al presidente del Centro de Excombatientes, a la vicegobernadora de la provincia de Tierra del Fuego y presidente del Poder Legislativo, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, a los veteranos de guerra de Prefectura Naval, al intendente de la ciudad de Ushuaia, autoridades nacionales presentes, gobernadores de las provincias invitadas, senadores y diputados presentes, al comandante del área naval austral y jefe de la base naval Ushuaia, el delegado del Estado Mayor del Ejército, al señor intendente de Toluín, al jefe de la División Unidad Operativa Federal Ushuaia, al jefe de la agrupación 19 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlético Sur, al jefe de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlético Sur y al jefe de la Policía Provincial. Para el izamiento estará en el toque de ISA el veterano de guerra de Malvinas, Roberto Compiano, acompañado por la banda de música del área naval austral y la interpretación de la cantante y vecina de la ciudad de Ushuaia, Karina Valdés. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa y reiterar la importancia también que es hija y heredero de la causa Malvinas acompañando a las banderas de ceremonia. Juntos entonamos las estrofas del himno nacional acompañados una vez más por los acordes de la banda de música del área naval austral y el acompañamiento de nuestra vecina Karina Valdés. En el mundo responden al gran pueblo argentino salud sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronantes de gloria vivamos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor que por la resurrección de su Hijo nos ha hecho nacer a una esperanza viva Bendito seas por siempre, Señor Señor Padre de Misericordia te pedimos por aquellos que dejaron su vida a bordo de sus naves de sus unidades de superficie o de sus balsas salvavidas en el Atlántico Sur o en el campo de batalla en suelo malvinero Por todos y cada uno de ellos los recordamos y los encomendamos a tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de San Juan No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Hermanos todos, varones y mujeres Ya pasaron 40 años y parece que fuera ayer La verdad es que vamos a dejar un poco la nostalgia y vamos a a dedicarnos a recordar y a pedirle al Padre por estos compañeros nuestros que quedaron allá y también por los que estamos acá Hoy veo muchos veo compañeros que han venido del norte para estar con nosotros También vamos a pedir por todos aquellos que hemos vuelto y que nos hemos reinsertado en la sociedad y estamos acá Pero vamos un poquito a lo que decía el Evangelio El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús dijo Crean en Dios y crean en mí Creamos en Dios y creamos en Jesucristo Esa es la manera de vivir del cristiano A veces el día el tiempo la secularización la tecnología nos llevan a olvidarnos de Dios Pero Dios pero Dios no se olvida de nosotros Y a veces cuando las papas queman nos acordamos de Dios Pero de Dios hay que acordarse todos los días Y sabemos que la fe es un don de Dios Hagamos un esfuerzo por recuperar esa fe Creamos en Jesucristo Creamos en Dios y en Jesucristo Y estemos seguros de cuando nos toque entregar la vida el propio Jesús va a venir y nos va a llevar a la casa de su Padre donde yo estoy muy seguro que todos nuestros camaradas están alojados allí Eso es lo que quiero decirles desde mi corazón Pero vamos a aprovechar este momentito de oración para decirle a Dios que más pronto que tarde podamos encontrar por medio pacífico podamos ejercer la completa soberanía sobre nuestras islas del Atlántico Sur Y vamos a pedirle también para que reciban su reino a todos los fallecidos en las acciones bélicas del 82 y a todos los que dieron su vida en el cumplimiento de su deber y ahí estoy incluyendo y ahí estoy incluyendo no solamente a los que participaron en la guerra sino a los médicos en esta última pandemia a los héroes a los bomberos que se la juegan en los incendios al personal de seguridad a la policía todos los que entregan la vida en cumplimiento de su deber vamos a pedir que la fe en Jesucristo nuestro Señor mueva nuestros corazones para dar fruto de solidaridad y de justicia para que se afiance el pueblo argentino aquí reunido en la fe en la esperanza y en el amor y todo se lo vamos a pedir a Jesucristo por medio de Jesucristo nuestro Señor Amén en el año 2012 en nuestra plaza se emplazó se se entronizó a nuestra Señora de Malvinas ustedes dirán pero es nuestra Señora de Luján sí, bueno es la mamá de Jesús la mamá de Jesús la llamamos de distintas maneras la llamamos auxiliadora la llamamos Nuestra Señora de la Merced Redentora de los Cautivos es la mamá de Jesús y es nuestra Madre la que Jesús nos legó desde la Cruz dos veces general a de nuestro Ejército a ellas le vamos a decir de la pluma del Padre Miguel Echamendi nuestro querido Padre Salesiano que volvió a sus pagos de España pero que nos dejó esta oración en el momento de entronizarla en nuestra plaza es la misma imagen que custodia el el cementerio de Darwin la tenemos acá desde el 2012 custodiando nuestra plaza y nuestro cenotafio a ella le decimos hermana peregrina nuestra Señora de Malvinas que desde el 8 de diciembre del 2012 has peregrinado en toda la Argentina por tierra mar y aire hasta llegar a Ushuaia capital de Malvinas ya has llegado a casa y aquí te quieres quedar con nosotros nosotros te guardaremos que tu presencia en nuestra ciudad sea dique en nuestras tempestades explanada para nuestros paseos puerto de esperanza al barco de Dios lugar de encuentro de enamorados iris de paz para los que lucharon en Malvinas torre vigía fortaleza nuestra auxiliadora en nuestra querida Ushuaia amén y para todos la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén convocamos a la Señora Monique Castro vecina de nuestra ciudad y esposa de un veterano de guerra de Malvinas que va a compartir una reflexión en conmemoración a esta fecha hay videos donde muestran sus caras inocentes tristes angustiados pero con todo el orgullo de ser argentinos 40 años de tristeza de los que quedaron en nuestro suelo patrio por los que volvieron con gusto amargo por todo lo que pasaron cada uno que caía era un pedazo de corazón de los que seguían como están era un silencio total la patria está compuesta por todos los habitantes de cada pueblo por eso hoy como veterana de la vida siento ese deseo de saludarme con todos todos ustedes pero que las voces de la respuesta llegue puede ser a la Antártida a la Quiaca a todo el país pero que sea depositado en nuestras amadas Islas Malvinas cuando yo les diga buenos días patria buenos días gracias eso lo llevaré hasta el fin de mis días en mi corazón y hoy como otros años les traigo este poema de Roque Raúl Weiss veterano de Malvinas que lo tituló Los auténticos dueños de Malvinas y dice así no sé si tu presencia física nos falta desde un siglo o de un segundo pero que fue ayer que junto a ti desfilaba con la frente regada de orgullo dieciocho años recién estrenados con pocos pelos en el pecho y con mucho valor en los hombros y ya ves el tiempo al igual que el viento sur es una ráfaga que nos atraviesa de repente hoy hoy estamos recordándote en cada gota de lluvia que boja mis rostros y tu sonrisa veo llegar en este cielo gris y se me escapa igual que el agua en tu casa vuelgan en el diploma que le enviaron a tus padres pero nadie nadie podrá devolverte un poco de tu futuro para intentarlo y aquí en mi corazón perdura toda la nostalgia que dejó tu juventud hoy hoy sos esencia y página gloriosa de mi patria javiota inocente que acabó su vuelo en estas costas hoy sos esencia y ausencia y trofeo de ambiciosos piratas sos silencio clamoroso y grito de ignorancia dos sirios apagados verán tus guardias eterna una se llama gran maldina que son su manto gris que te acuma hasta el fin de los tiempos en sus entrañas el otro soledad como la invamiliable soledad que asombró y sembró tu tiempo trataré de sonreír si sonreír por satisfacción de los míos y esconderé mi tristeza por la pena de los tuyos y en este nuevo aniversario levantaré mis manos al cielo no queriendo llegar a vos hermanos que no puedo olvidar trataré entonces de escuchar tu plegaria pura pura como los colores de nuestra bandera brindaré si brindaré por la patria por vos y los camaradas que quedaron haciéndote compañía en ese suelo brindaré por esa libertad que nos legaron San Martín Bolívar y tantos otros que quisiste ver grande grande y digno el recuerdo el recuerdo de tu estampa joven nos motiva los que volvimos seguiremos luchando cien fusiles para que en la tierra que sostiene tu cruz vuelva a florecer miles de escarapelas de celeste y escarpo pero te prometo y les prometemos que sabremos esperar esperar la llegada de ese día en que las malvinas a las malvinas volveremos para abrazarlas y seré paciente y seré paciente en mi anhelo confiando que vos soldado argentino a nuestras hermanitas queridas ya ya las estás cuidando seguramente que sí y volveremos te prometo personalmente como una veterana de la vida que debido a todo lo que ustedes han hecho volveremos a Malvinas volveremos el reino unido que nosotros no somos colonia de nadie la generación malvinas va a seguir esta es una de las hijas de corazón también de la escuela quería que también que esté al frente porque también es malvinera quiero desearle al señor presidente de la nación un feliz cumpleaños él prometió venir pero no vino tiene que venir el próximo 2 de abril así que tiene que cumplir señor presidente le doy la bienvenida al señor gobernador de la provincia de Jujuy ministra a los intendentes Walter Goto al gobernador a todo el público presente de lo que se mama y se come en Malvinas todo el día y les quiero decir a todos muchas gracias miren como está el tiempo y estamos aquí sentados parados como sea pero nosotros vivimos señor gobernador de Jujuy Malvinas todo el año esto esto fue y será gracias al ejecutivo nacional provincial legislativo al consejo liberante a la legislatura con el con la presidencia de la comisión 7 nosotros como dijo el secretario Carmona de Cancillería Tierra del Fuego marcó una política de estado de Malvinas para que sea repetida en todas las provincias argentinas porque Tierra del Fuego acá somos todo Malvinas y los malvinenses son argentinos otra cosa le quiero pedir al señor presidente de la nación que tome los medios necesarios y que no nos recorte el tema de salud el PAMI a los veteranos y a toda la gente del PAMI porque ya hemos pasado para que esta nación crezca y nosotros tenemos que tener una vejez tranquila otro punto a tocar es la soberanía de nuestras Islas Malvinas pero no solo de la Isla Malvinas sino de de San Luis Georgia y también de la Antártida necesitamos que todos los políticos a nivel nacional dejen de firmar concesiones con los británicos o de conveniencia porque si no ellos no se van a sentar a charlar con nosotros le tenemos que tocar el bolsillo para que ellos vengan porque generalmente estamos trabajando gratis para ellos así le digo yo al gobernador de Salta yo soy salteño en la ciudad de Salta hay una ciudad solar en la zona de San Antonio de los pobres nos roban el sol y encima tenemos que pagar la energía nosotros las minas a lo largo y a lo ancho vienen por el litio también que se delogue el tema del tratado de Madrid 1 2 y la prolongación que la hizo el expresidente Macri con Forad y Duncan porque no nos trajo beneficios para Argentina en 33 años ya ni un beneficio de nada nosotros estamos trabajando gratis para ello una pesca una pesca y media que ellos hacen nosotros pagamos nuestra tendencia externa las comisiones que ellos pagan por la explotación de nuestros recursos no es nada no pueden pagar el 1% el 2% y se llevan el resto yo dinto a la clase política para que de una vez por todas terminemos las concesiones con ellos porque la única forma que ellos se sientan a charlar con nosotros es tocando el bolsillo y culpen que hable así libremente y nosotros los jueguinos nosotros los jueguinos acá yo soy salteño pero no elegí donde vivir donde nacer pero decidí donde vivir estoy muy lejos de mi tierra pero la forma de nosotros de identificarnos a todos a los que están acá no nos olvidemos de donde vinimos esta tierra nos dio todo tenemos que defender los recursos naturales de la provincia de tierra del fuego la tenemos que defender porque es el legado para las futuras generaciones de lo que esta provincia puede crecer porque ayer hicimos la caso del tiempo dejamos todos nuestros testimonios en el año 2082 las generaciones que hoy tienen 6 años van a tener 42 43 ellos van a leer lo que nosotros hemos hecho y no les podemos dejar una provincia o un país destruido tenemos que poner la camiseta de la Argentina como nos ponemos todos cuando juega la selección este es un país grande y rico en el cual nosotros tenemos que explotarlo no que nos escuchen de afuera muchas gracias señor gobernador señor gobernador de la provincia de tierra del fuego señora vicegobernadora señor gobernador de la provincia de Jujuy señor intendente de la ciudad de Ushuaia señor presidente del supremo tribunal de justicia señores diputados senadores ministros del poder ejecutivo legisladores y concejales señor presidente del centro de veteranos Ushuaia señoras señores estimados y admirados veteranos hoy 2 de abril conmemoramos a lo largo y a lo ancho del país el día del veterano de guerra y los caídos en marinas pero la conmemoración en esta ciudad adquiere un sentimiento particular ya que Ushuaia es la capital de las islas con el orgullo que esto representa para todos los fueguinos que habitan este suelo 40 años han pasado desde que ustedes escribieron las páginas más gloriosas para la nación para las fuerzas armadas y para las fuerzas de seguridad que participaron del conflicto coronadas un día como hoy con la recuperación de nuestras islas razón por la cual le rendimos un justo y merecido homenaje a los hombres y mujeres que participaron de aquella guerra resaltando el valor y el coraje con el que combatieron ante una potencia superior en número en equipamiento y en tecnología el enemigo creció en aquel entonces que venía a cumplir una campaña fácil de superar pero en sus análisis y en su planamiento no tuvieron en cuenta el patriotismo y el heroísmo que nuestros bravos soldados y cuando me refiero a soldados lo digo con mayúsculas oficiales suboficiales y soldados que en aquella época por una imposición de la ley hacían el servicio militar obligatorio y aquellos civiles también que fueron convocados dada la especialidad que reunía cada uno de ellos ustedes fueron los protagonistas ustedes fueron dispuestos a dar todo de sí para defender no solo las Malvinas sino la soberanía del país y tuvieron la valentía de enfrentar a los ingleses usurpadores sin medir la diferencia todos ustedes desde sus puestos de combate tanto quienes estuvieron desplegados en el mar argentino dentro del teatro de operaciones como la armada argentina la prefectura naval la maría mercante como desde el cielo la aviación la aviación la fuerza de la argentina y la aviación naval hicieron estragos a la frota inglesa como el ejército argentino la infantería de marina y la gendarmería nacional quienes durante 74 días soportaron estoicamente el asedio permanente de los ingleses librando las batallas más cruentas de la guerra y proporcionándoles al enemigo 255 muertos todos dispuestos a entregar lo más preciado que tiene el ser humano la vida juramento que habían hecho antes de llegar a la isla en sus respectivas unidades y frente a su bandera de guerra y es por ello que vuestro desempeño hoy a 40 años de aquella gesta se agiganta de manera particular por el enemigo enfrentado por las condiciones meteorológicas extremas soportadas por el heroísmo con que han combatido pero por sobre todo por no haber claudicado nunca en reivindicar cada año que Malvinas es una causa nacional así mismo recordamos y rendimos nuestro homenaje a los 649 hombres que entregaron sus vidas por la patria los 323 valientes del ala general rebelano y los 329 héroes que regaron con su sangre la turba malmirense convirtiéndose en sentinelas permanentes de nuestras islas haciéndoles llegar a su familia nuestro más calido abrazo finalmente solo resto una vez más decirle gracias por su arrojo por su negación por su sacrificio por su entrega en el campo de combate actitudes que mantienen viva la causa malvina siendo ustedes puntuales de que esto suceda a nivel nacional haciéndonos mantener viva la esperanza de los argentinos para que las islas malvinas vuelvan a flamear la bandera argentina como siempre debió haber sido valientes veteranos y veteranos de guerra gloria y honor a ustedes bueno buenas tardes buenos días buenos días buenos días queridos combatientes eternos muy buenos días anoche pasamos una noche muy emotiva quizás una de las vigilias con más concurrencia de la historia antes el flaco parodi walter mancito contaban anoche como había empezado la vigilia con unos tachos y un par de leña y como seis o siete combatientes eternos y algunos vecinos venían y empezaban a reclamar la soberanía sobre nuestro territorio sobre el último anclaje colonial que queda todavía sobre nuestra patria y sobre la mitad quiero saludar a todas las autoridades nacionales gracias ministra de salud Carla Besotti por estar la veo muchas gracias debe ser una de las primeras veces que nos visite una ministra de salud muchas gracias gracias a todos los diputados y senadores que han venido a los combatientes eternos de todas las provincias que los veo de Santa Fe de Mar del Plata de Salta de todos los lugares del país que han venido a Ushuaia porque el otro día leía una nota que nos criticaban y yo aprovecho no suelo responder las críticas pero aprovecho este momento para reafirmar que Ushuaia en la capital de Malvinas gracias señor gobernador de Jujuy por acompañarnos es algo de las diferencias estos son los momentos que tenemos que estar todos juntos y para nosotros que hoy haya venido es un buen gesto es un enorme gesto que nos ha acompañado gracias a los senadores también de Jujuy gracias Julio que te veo por ahí también que siempre estás bueno Rogelio que ha venido varias veces la última vez entramos a la plaza juntos gracias al diputado Marcos Clery también de Santa Fe que nos acompaña porque para nosotros son gestos como Ushuaiense y como Jujuinos que nos permiten mirar para adelante mirar la patria esta patria tan profunda del interior argentino y sentirnos cada vez más acompañados muchas gracias he escuchado con atención para quienes me precedieron del uso de la palabra y advierto como casi en ningún otro tema de esta Argentina que muchas veces se bifurca apasionadamente que sobre Malvinas coincidimos todos y todas es tan fuerte nuestro sentimiento que nuestros niños jóvenes y ancianos han incorporado en lo más hondo de su integridad el mandato de recuperación de nuestras islas Malvinas y es por ello que aquí y ahora en esta plaza histórica que la gente de nuestro país ha convertido en una meca de soberanía y a la que confluyen de todos los rincones de la patria que es un símbolo de esperanza y que luego de cuatro décadas nos permite renovar este acto con la misma intensidad hoy al igual que todos los dos de abril nos reunimos para abrazar a nuestros combatientes eternos yo siempre les digo combatientes eternos porque no solo con su fuerza y convicción dieron la batalla en otras islas lo hicieron también con mucha valentía muchos años después cuando el Estado miraba para el costado por eso y como hasta el día de hoy nos siguen enseñando y siguen malvinizando le digo que son nuestros queridos combatientes eternos debo decirle a nuestros combatientes como dijo Conrado recién a pedido de los herederos y herederas de la causa Malvinas ayer inaugurábamos una cápsula del tiempo propuesta por los herederos y las herederas que por ahí andan y por el centro de los combatientes la hizo el área de servicios públicos de la municipalidad de Ushuaia en tiempo récord adentro de esa cápsula no solo van las cartas y la historia de cada uno van la lucha los sueños y el compromiso que han tenido con esta patria para ser abiertas a las nuevas generaciones que es el desafío que tenemos cuando veo a los herederos y herederas de la causa Malvinas me siento orgulloso porque soy parte de esa generación que ustedes malvinizaron yendo a los colegios a charlar yendo a las escuelas yendo a los clubes pero como generación estoy convencido que esa cápsula se va a abrir antes de los 50 años porque vamos a recuperar las Malvinas por la vía pacífica porque esta generación sigue peleando y que esté gritando en cada lugar internacional que nos toca que las Malvinas fueron son y serán argentinas debo decirles también que nos inspiran nos hacen sentir que el patriotismo y los valores inmateriales construyen una nación y decimos entonces ante nuestros soldados de Malvinas que la soberanía no se mancha nadie está aceptado de ello porque no es el desafío de un partido político ni de un gobierno es el desafío de nuestro pueblo que reclama los derechos que hunden de la historia sus raíces se nutre con la sangre de nuestros soldados caídos y hundidos y emerge como mandato inevitable hacia las generaciones futuras debemos tener presente que en los albores de nuestra independencia nuestras islas fueron colonizadas a partir del desalojo compulsivo a partir de allí nuestro país ha realizado reclamos y ha recurrido a todos los foros internacionales particularmente a la organización de Naciones Unidas que ha señalado sin ambigüedades que Malvina es definitivamente una situación colonial sin embargo a pesar de las formidables razones y de la extraordinaria fuerza moral de nuestro reclamo el Reino Unido desoye sucesivas resoluciones de la ONU que desde el año 1965 reitera la necesidad de que los gobiernos de Argentina e Inglaterra se avengan a negociaciones que concluyan la situación flagrante y irregularidad que hoy se encuentran en estos territorios como puede un país negarse a cumplir una postura reclamada casi 50 veces por Naciones Unidas y en la luz de los acontecimientos que hoy conmueven a la comunidad internacional que el derecho tiene el Reino Unido de pedir a otros países que se atingan a cumplir resoluciones de la ONU cuando ellos no la cumplen esa es la cuestión esa es la verdadera cuestión Malvinas subsiste como uno de los últimos enclaves del colonialismo el colonialismo impúdico y es una muestra acabada de como el poder de fuego de un imperio puede combatir en escombros los derechos de los pueblos por ello es que es preciso que asumamos que nuestra lucha por la recuperación de las islas se inscribe en un sentido de justicia de las islas se inscribe en un sentido internacional también que trampone nuestras fronteras y se extiende a la conciencia de cada ciudadano y ciudadana libre de este mundo está claro que nuestra nación solo quiere lo que es suyo y esto también está claro cuando por amplia mayoría de los estados soberanos del mundo acompañan el reclamo ante las naciones unidas no nos impulsa el resentimiento por los hechos del pasado no queremos pasar facturas por las invasiones inglesas por la vuelta de obligado o el bloqueo comercial de la Argentina tampoco que allá por 1833 años antes de usurpar a nuestras islas secuestraran de nuestras cotas fueguinas cuatro niños de la comunidad originaria para ser llevados como trofeos humillantes de sus aspiraciones imperiales somos un pueblo pacífico y respetuoso del derecho que se agravia ante el despliegue militar que realiza el reino unido en nuestras islas malvinas ¿cómo no agraviarnos si ese despliegue de armamento es una amenaza permanente latente que contraviene las resoluciones de la asamblea general de las naciones unidas que insta a abstenerse y adoptar decisiones unilaterales que alteran la situación como además no mortificarnos en nuestras propias narices de plena la riqueza de nuestro Atlántico Sur además de otorgar ilegalmente licencias para la explotación del petróleo o concesiones para permiso de extracción de minerales en el lecho marino como bien decía honrado Zamora pero además no podemos obviar el valor geostratégico que tiene las islas malvinas que representa un enclave que se ubica en la confluencia de los dos océanos y permite dominar el creciente tráfico marino a partir del paso bioseálico aferrarse a un mundo imperial y colonialista es mucho más que aferrarse al pasado a una forma de dominación basada en la fuerza si se tiene poder armamentístico se puede hacer lo que se quiere pero ello no puede ser eterno la historia de la humanidad así lo demostraba hermanos combatientes estamos más que convencidos que más tarde más temprano más tarde la celeste y blanca cambiará de vuelta sobre nuestras islas no hay un solo resquicio de verdad que asista a los usurpadores que en un arrebato de violencia colonial se quedaron con tierra de nuestra patria es por eso que imagino a millones de argentinos y argentinas llevando en sus manos banderas para saludar el regreso a nuestras queridas y las pandillas el compromiso que hemos sellado hace unos días atrás de jerarquizar el área y poner un combatiente eterno a cargo de la Secretaría de Asuntos Malvinas es un orgullo para este intendente y para este pueblo de usuario como así también lo serán lo que hemos la agenda de trabajos que hemos cerrado como es el barrio propio para los combatientes y sus herederos y herederas que lo vamos a firmar en las próximas semanas y como no fue una firma y ayer quiero resaltar la firma que tuvimos por decisión del presidente con Daniel Filmus el gobierno provincial la universidad y el Cádiz que en un proyecto que venimos trabajando ya hace muchos meses muchos años querido gobernador que es para el primer la apertura del primer centro científico de mirada hacia la Antártida a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur nos hemos puesto todos de acuerdo para ir para adelante eso también es un hecho marcado de soberanía seguir el proyecto Pampa Azul seguir cada política de Estado transversal que nos haga y paso a paso para recuperar nuestras queridas Islas Malvinas ¿saben? querido Dante querido compañeros combatientes querido Flaco combatientes eternos lo que los quiero saben que nací y que he crecido entre ustedes y que los he acompañado desde siempre me pone orgulloso ver a los herederos y herederas y les dejo la tranquilidad de que hay una generación que ustedes han influenciado que seguirá peleando con toda su fuerza que seguirá reclamando en cada lugar internacional y en cada lugar que se pueda decir hacer o presentar un recurso que las Malvinas fueron son y serán argentinas viva los combatientes eternos siempre en nuestros corazones viva la patria ¡Viva! Querida veterana queridos veteranos a todas las autoridades nacionales provinciales municipales que nos visitan a todos los representantes de las fuerzas armadas y de seguridad vamos a ser muy breves ya todos los que hablaron han hecho la verdad un panorama cierto y colorido de nuestra realidad y sobre todo pensándonos más chiquititos en el frío y la lluvia que han tenido que soportar estoicamente así que yo lo que vamos a hacer en este momento simplemente y la voy a invitar a Mónica la vicegobernadora al intendente a Walter a Dani intendente a Javier Mucli presidente seco al senador Pablo Blanco en estos días reconocimos a nuestra querida veterana y veteranos con una condecoración una condecoración que se lleva del lado del corazón y les decíamos que era un mimo un cariño y es el reconocimiento no de un gobierno sino de un pueblo de un pueblo entero que los quiere los honra y los acompaña ese cariño que ustedes se han ganado pero nosotros se los dimos a todos los veteranos de nuestra provincia lo hicimos primero en Ushuaia después en Río Grande pero queremos hoy entregarle esa medalla igual que lo hicimos en Río Grande para que quede custodiada por el centro de veteranos de Ushuaia en representación para todos los veteranos y veteranas que están en el país porque todos defendieron nuestra provincia todos arriesgaron su vida pero también que esta medalla sirva hoy para todos aquellos que perdieron su vida generosamente por nuestra patria en Malvinas o perdieron su vida después por la razón que sea así que le queremos entregar al presidente del centro de veteranos en nombre del pueblo de Tierra del Fuego Antártida Isla del Atlántico Sur una medalla para que quede en resguardo y que sea el reconocimiento a todos los veteranos que están a lo largo y ancho de nuestro país y nos escandalizamos y decimos como en el siglo XXI todavía existe la guerra y todos la repudiamos todos desde el lugar ideológico que estemos pero también con esa misma fuerza queremos pedirle a todos los hombres y mujeres de paz a todas las naciones del mundo que celebran la paz que condenemos en el siglo XXI el colonialismo que todavía hoy persiste y pedirle al Reino Unido de Gran Bretaña que deje de ser todavía hoy aquel país o aquellos países que representan el mayor colonialismo en el mundo si queremos la paz la tenemos que defender siempre y nosotros la defendemos acá en el sur así que simplemente eso pedirle a todas esas naciones que hoy se escandalicen que también se escandalicen porque los que hoy ocupan lugares ilegítimamente lo han hecho a través de la fuerza no a través del derecho así que muchas gracias a ustedes queridas veteranos y veteranos por llevarnos siempre adelante gracias a los chicos a los adolescentes que están acá acompañándonos también como signos de la patria muchas gracias a todas y a todos muchas gracias han sido las palabras del gobernador de nuestra provincia el profesor Gustavo Morella antes de continuar con el desarrollo de este acto vamos a acompañar gracias alumnos docentes directivos en los distintos niveles de las escuelas públicas y privadas en nuestra ciudad es especial escuelas primarias y el medio escuelas de adultos y distintas escuelas con sus especialidades también que nos han acompañado como cada año en este opinaje que todo el pueblo de Tierra del Fuego rinde a los veteranos y veteranas de la fecha de 1982 que nos han acompañado a los veteranos ¡Gracias! 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 Recordamos también que el Gobierno de la Provincia de Salta, a través de sus legisladores, están también replicando esta Ley Tiago. Queda aprobarse en la Cámara Alta de la mencionada provincia. Justamente quiere que las Malvinas estén en los corazones de todos los alumnos de la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! También el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida, a Islas del Atlántico Sur, hará entrega presentes a Tiago. Es el mapa de Malvinas, pero también insignias para que Tiago pueda repartir en la ciudad de Comodoro Rivadavia a sus compañeros también. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, mi nombre es Juyo Alberto Cowie, estoy acá con mi amigo Octavio Luna. Octavio Luna, venimos de Mar del Plata, salimos el 3 de marzo, estamos haciendo todo lo que es la ruta 3 y la ruta 40 Somos combatientes, prisioneros de guerra A Malvinas fuimos con el de Gala de Mar del Plata, con la Antiaérea Salimos el 12 de abril de Mar del, tuvimos 4 días en Comedoro Rivadavia, en el Regimiento 8 de Injantería Y el día 16 de abril del 82 llegamos a Malvinas A los 7 días de haber llegado, fuimos al aeropuerto a buscar el material bélico Nos instalamos en la punta de la pista y empezamos a combatir el 1 de mayo hasta el 14 de junio Cada 2 horas soportamos el ataque aéreo y todo el día y a la noche ataque naval El 14 de junio nos rendimos, estuvimos 56 horas arriba del barco Norland Y el resto de un puerto argentino en donde los galpones, donde esquilaban los kelpers, esquilaban Esa es más o menos la historia nuestra y hoy andamos malvinizando, haciendo la ruta 3 y la ruta 40 En un viaje que nos va a llevar más o menos aproximadamente 3 y 4 meses Bueno, con respecto al vectero del acto, la verdad que muy emotivo Y bueno, me gustó la reflexión de la señora de un veterano de guerra Y las palabras del presidente del centro de combatientes, muy bueno, muy emotivo ¿Pudieron regresar a Malvinas después de todo el combate? No, yo en lo particular no quería ir porque tenía que sacar pasaporte Es como, no sé, es algo nuestro y tengo que sacar pasaporte Pero bueno, hoy ya con casi 60 años que lo cumplo en octubre Ya cambié la mentalidad, quiero volver, quiero ver lo que dejé allá, la juventud Y sí, voy a decir, saco pasaporte y por ahí me acompaña mi amigo el año que viene para ir a Malvinas ¿Qué les pareció las palabras de Tiago? Bien, muy lindo Muy emotivo, lo veníamos siguiendo La verdad que una cosa que se tendría que implementar en todo el país No solamente acá en... En Tierra del Fuego En esta zona, ¿no? En Tierra del Fuego y en otras provincias que seguramente acá en las zonas se van a adherir a la ley Sería importantísimo que fuera a nivel nacional ¿Un mensaje para la juventud? Sí, que tratar de malvinizar Nosotros tratamos de malvinizar todos los días Ojalá que la causa no se pierda Vemos que en esta zona son muy nacionalistas los pibes Y eso nos encanta Nos llena de orgullo Así que bueno, que sigan con la causa Que sigan con la causa Que para eso perdimos 632 camaradas, compañeros allá Y hemos perdido mucho en la posguerra Y aparte de más allá de eso, que sean... Llamen a su país y a la bandera, sobre todo Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos Culminamos el segundo y último día de homenajes acá en la ciudad de Ushuaia Más concretamente en la plaza Islas Malvinas En homenaje a los 40 años de los caídos en nuestras islas Francis Masuco, Data 7, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Ushuaia, Tierra del Fuego